cuando usamos esta máquina para cortar la lámina primero tenemos que bajar las ruedas levanta por allí para bajar las ruedas y el sensor está por allí entonces la lámina hay que pegar hasta allí la tele hecha ok vamos a encenderlo esperamos la pantalla cuando ésta enciende porque aquí tiene el sensor la lámina para entrar automáticamente si quieres sacarlo no lo saque con sus manos sino otra vez para presionar por ahí ok ya lo saque automáticamente listo esperamos la pantalla ya están conectando con nuestro wifi atrás y allí está la configuración puede elegir para cambiar diferentes resultados y aquí puede cambiar también sus idiomas por ejemplo necesitamos cortar uno de celular primero lo entra automáticamente elegimos el modelo que necesitamos ya renovamos tiene como iphone 15 pros iphone 15 pro iphone 15 pro max y elegimos uno completo ese es petróleo ese es leve es más más ligero ese es más pesado si alguno hay que ser más pesado puede ser alguna lámina por ejemplo anti espía ese es un poquito grueso entonces tenemos que elegir faca pesada si normalmente los dados no hace falta cambiar presiona inicia acorde puedes sacarlo normal puedes sacarlo normal eres Mago diesel 3 me tú me me me